Recuerdo que una vez me tuve que venir a la casa porque casi no podía ni caminar Trabajar aquí significa esto, yo no voy a aguantar Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy les traigo mi experiencia trabajando en Amazon De antemano les aviso que este video va a estar súper largo porque quiero que este video sea lo más informativo posible Como siempre, antes de continuar con este video, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho Que le den me gusta a este video y que me dejen sus sugerencias de videos que ustedes quieran ver en este canal Ahora sí, comencemos con el video Con lo primero que quiero empezar este video es diciéndoles que llevo 8 meses trabajando en Amazon Pues bueno, continuemos ahora con el proceso de aplicar en Amazon Amazon no es como esos trabajos en los cuales tú conoces a una persona Por ejemplo, tienes un amigo que trabaja ahí y te ayuda como a que te contraten En ese trabajo no, independientemente tú conozcas o no conozcas a alguien ahí Tienes que hacer tu aplicación en línea El website es amazon.force.com o .com.force, se los voy a estar dejando por acá Es súper fácil aplicar en Amazon Te metes a este website y creas como un usuario, pones tu contraseña, tu correo Entonces una vez haces eso te aparecen un montón de localidades de donde hay Amazon E incluso te aparecen localidades de otros países Entonces tú vas a buscar el país, el estado y la ciudad donde tú vives Lo que te quede más cerca o en el que tú quieras Una vez haces eso te van a aparecer las opciones o la lista de los puestos que hay disponibles Pones toda tu información y te hacen un background check Que es como para ver qué tienes en tu historial si has hecho algo malo No sé si de eso depende si te contraten o no Una vez terminas ese proceso ahí mismo te dan una fecha en la cual tú te tienes que presentar Que es como a la entrevista que diríamos Aunque en realidad no es una entrevista Es una cita para que tú vayas, muestres tus documentos para que te paguen Y te tomen la foto de tu ID o de tu carnet que te van a dar para entrar a Amazon O sea básicamente te están diciendo que ya estás contratado Una vez te dicen que vayas a esa primera cita Lo que sí que en esta primera cita te hacen un examen de alcohol y drogas Ahí sí no les sabría decir pero según yo pienso de que si lo sacas positivo De que uses drogas probablemente no te den la oportunidad No lo sé Creo que cuando tú aplicas no te dicen en sí qué tipo de puesto vas a estar ocupando Solo te dicen que vas a estar trabajando en el warehouse Haciendo el trabajo como el labor Entonces una vez tú llegas Entonces ellos deciden que a dónde te van a poner A menos que hayas aplicado para otro tipo de puesto Una vez tú vas a la primera cita que incluyeron que ya les dije Te dan otra cita en la cual te entregan tu carnet para que puedas ingresar a Amazon Y básicamente una vez entras te mandan como para una sala Donde hay muchas personas que también van a empezar a trabajar ahí en Amazon Y te dan como un pequeñito entrenamiento Como una idea de lo que más o menos vas a estar haciendo Algo que quiero mencionar antes de proseguir Es que en Amazon tú has vestido como tú quieras Yo les recomiendo que usen ropa que sea súper cómoda Otra cosa, antes de que tú te presentes a la primera entrevista en Amazon Te dicen que lleves zapato de suela, que sea tapado Honestamente el zapato sí es requerido que sea tapado Que te cubra todo el pie Pero no necesariamente que sea de suela ¿Por qué? Porque en Amazon se trabaja parado, se camina Y con un zapato de plataforma dura Créeme que va a ser aún peor la experiencia Ahora sí, volviendo a esa segunda cita que estás en una sala Y entonces te dividen en grupitos Y te llevan como a un mini tour básicamente En el cual te llevan a conocer el cuarto de los lojes Donde te asignan uno En el cual tú puedes meter tus pertenencias Especialmente el celular ¿Por qué? Porque una vez tú entras a Amazon Hay como una pequeña línea en la cual no se te permite Que lleves teléfono Una vez pasas esa línea son una alarma Ahorita debido a la pandemia Se permite que se lleven los teléfonos adentro de Amazon Por alguna emergencia Pero antes de coronavirus No se te permitía que llevaras teléfono adentro Una vez enseñan tu locker room Sigues tu recorrido Donde están las estaciones de trabajo Y te enseñan Este es el área de peak Este es el área de show Esto es tal cosa Y te dan ese tour Y luego te vuelven otra vez a la sala Después de esa segunda cita Sí te tienes que presentar a trabajar Entonces ya tu primer día de trabajo Como les digo Váyanse con zapatos cómodos Te llevan otra vez a esta sala Y te separan nuevamente en grupitos Y ahí sí pues obviamente tú vas a saber Lo que vas a estar haciendo En esa sala ustedes van a ver Unas personas con chaleco azul Las personas con chaleco azul en Amazon Son las personas que entrenan Pues a la gente que empieza a trabajar en Amazon Los managers andan otro tipo de chaleco En color rojo Otros andan naranja Otros andan morado Dependiendo su posición así andan chalecos Algunas de las posiciones que yo conozco en Amazon Está el picking Está el stove Está packing Flatsword Que le dicen Count Y amnesty Entre otros Yo les estoy dando las que yo conozco Entonces usualmente te llevan como en grupitos De 5 o 7 personas a entrenarte A esa persona que te entrenan Le dan una estación Y él está como diciéndote Qué es lo que tienes que hacer Entre medidas de seguridad Y entre muchas cosas Y pues obviamente todo el grupito está escuchando Y viendo lo que él está haciendo Cuando yo empecé a Amazon Decía Pero este es un trabajo Se ve tan sencillo Se ve tan fácil Like Y sí Se miraba lo más sencillo del mundo O sea like No pareciera que fuera un trabajo Pero sí lo es Y en sí Los trabajos ahí en Amazon Son súper sencillos Pero Lo que te cansa O lo que Tu cuerpo lo siente Es que lo haces por 10 9 horas Creo que el segundo día Que te están entrenando Te dan una estación para ti solo Y la persona que te está entrenando Anda chequeando a cada persona En su estación Y si tú tienes alguna pregunta Le avisas por la computadora Entonces voy a describir Lo que es una estación No sé si voy a encontrar fotos En internet Pero de igual manera Una estación es como Un pequeño espacio Como un cuadrito Así Tú tienes una pantalla Enfrente tuyo Si es en PIC Las estaciones de PIC Tienen unos contenedores Que se llaman Que le dicen tote Que son como unos Bailitas Pana Contenedor Cuadrado Color amarillo Tienes una escalera Y a tu estación Vienen unos robots Que le llaman pods Que son básicamente Unos estantes de libros Para darles una idea Cada uno de estos Estantes Están enumerados Entonces Esos estantes Vienen a tu estación Y la computadora Te va diciendo Por ejemplo Un anillo Sácalo de tal estante Lo sacas Y lo pones en el contenedor Que la misma computadora Te está diciendo A veces tienes que agacharte Porque vienes también abajo A veces tienes que usar la escalera Porque está bien arriba Y eso básicamente Es todo lo que haces Todo el día Súper sencillo ¿Verdad? Consejos que les voy a dar Como les dije anteriormente En Amazon Se trabaja Todo el día Parado Si tú no estás acostumbrado O acostumbrada A trabajar 9-10 horas parada Créeme que los primeros días Las primeras Una o dos semanas No vas a aguantar tus pies Es un dolor Que no es como Ni dolor Es como Ardor No sé Como en el talón O sea No sé si el tipo de zapato Que yo estaba usando Yo sentía que no aguantaba O sea Decía yo Trabajar aquí Significa esto Yo no voy a aguantar O sea Cuando yo trabajaba De mesera Sí trabajaba todo el día parada Pero caminaba Y cuando tenía chance Me sentaba Pero en Amazon Tienes que estar parado Todo el día Hay momentos En los que por X o Y razón Te puedes sentar Se supone Que no debes sentarte Ni en la escalera Ni en los toes Ni en nada Pero donde sea Que tú vayas Que te puedes sentar Te puedes sentar Pero La mayoría del tiempo En Amazon Siempre está ocupado O sea que siempre Vas a estar trabajando Entonces si experimentas Este dolor en tus pies Yo sé que es difícil Pero Te va a pasar Con una o dos semanas Dependiendo cada persona Se te va a ir ese dolor Solo en los primeros días Mientras te acostumbres Otra cosa Cuando la computadora Te dice que Agarres un artículo De muy abajo La misma computadora Te dice Agáchate En tus rodillas Like Agáchate No que te hagas así Sino que te agaches ¿Por qué? Porque eso puede lastimar Tu columna baja Cuando te dice Que agarres un artículo De arriba Te dice La misma computadora Usa la escalera Pero a veces uno Por hacerlo más rápido No se agacha del todo Solo alza sus manos No usa la escalera Créame que eso Les puede dañar Su columna Se lo digo Por experiencia Yo comencé En Amazon Haciendo picking Según tienes que sacar 350 artículos De ese estante Por hora Eso te lo va contando La computadora Pero según el mínimo Es 275 artículos Por hora Cuando yo empezaba A hacer picking Después de las 3 semanas Como 4 semanas Yo quería llegar A esos 350 ¿Por qué? Porque quería hacer Pues lo mejor De mi trabajo Entonces No me agachaba bien Y a veces Artículos pesados Los levantaba así Oigan Yo casi Recuerdo que una vez Me tuve que venir a la casa Porque Casi no podía ni caminar No sé cómo le digan a ustedes Nosotros le decimos A la colita Este huesito De acá por abajo Me dolía todo el tiempo Hasta que un día dije Mi salud es más importante Que este trabajo Obviamente No les estoy diciendo De que no hagan su trabajo Hagan su trabajo Pero con las medidas De seguridad Que el mismo Amazon Les da ¿Por qué? Porque te puedes lastimar A ti mismo Como les digo Como me dolía la colita Yo usualmente Hacía 275 Que era el mínimo 300 320 Si era en la mañana Que uno llega Como fresco A trabajar así A veces hasta 400 Pero luego después A medida va pasando el día Pues te cansas En Amazon Hay algo que ellos Le llaman TOT Que es Time of task Que en español Significa Tiempo que no estás trabajando Básicamente Si pasan 15 minutos Que tú no estás trabajando Luego pasan Otros 15 minutos Y por X o Y razón Tú no estás trabajando Viene un manager A decirte Que por qué Estás faltando Porque no estás trabajando Entonces los managers Te pueden dar un write up Que significa Que tienes como tú Algo en tu record Que dice que has hecho Algo malo Si agarras otro Creo que es dentro De 30 días El primero Luego el segundo Te dan 90 días Que si en esos 90 días Tú agarras otro Automáticamente te corren No sé si esto aplica Para todos Pero en esto Ok voy a hablar de este Si tienes Este Dos horas TOT Automáticamente te corren Y esto puede ocurrir Por ejemplo Vas al baño Te toma 10 minutos Por X o Y razón Dejate de trabajar Otros 10 minutos Ya son 20 Si por X o Y razón No viene trabajo O algo Otros 10 minutos Son 30 Y así te va incrementando Durante el día Estoy hablando De dos horas En un día Otra cosa Que les quiero aconsejar Es Si ustedes ven personas Que están usando su teléfono Cuando deberían estar trabajando O van al baño Por 20 minutos O sea Una emergencia Se entiende Pero me refiero Ir al baño Para estar usando el teléfono Por mal de lo que vayas Se entiende Si lo usas Un ratito Que tú vas ahí Pero hay personas Que están más De lo necesario Están sentados Mientras deberían estar trabajando No solo porque tú veas A unas personas Hacer esto Significa que esté correcto Y que tú debas hacerlo ¿Por qué? Porque te puedes meter a problemas Te pueden correr Por eso Vuelvo y repito No solo porque veas Otras personas hacerlo Significa que está bien Tú estás ahí por ti Tu trabajo Si a esas personas No les interesa su trabajo Mientras yo estaba haciendo picking Vinieron y me entrenaron Para count Sin que yo lo pidiera Simplemente los managers Decidieron entrenarme para count Y eso te puede pasar En cualquier otra posición Te pueden entrenar para otra cosa O sea No es que lo hacen todo el tiempo Pero puede pasar Entonces a mí me entrenaron para count Y básicamente count Es como un tipo de inventario Básicamente hay como tres tipos de count Yo el que estaba haciendo Era el más sencillo Que es el simple Que básicamente Con un escáner Venía Escaneaba el número de estante Que el escáner me decía Y contaba cuántos artículos había ahí Siete Siete Ocho Ocho Y así todo el día Haciendo eso Súper fácil Al principio yo estaba muy feliz ¿Por qué? Porque no quería hacer del todo pick Porque me molestaba Entonces llegó un punto Que ya no me decían Que hiciera pick Sino que hiciera count Más que todo count A menos que realmente necesitaran Más haciendo picking Me mandaban para picking Entonces empecé a hacer count Básicamente todo el tiempo Hasta que llegó un punto Que ya no tampoco Me sentía cómoda Haciendo count O sea Me desesperaba No tomé mi experiencia De lo que a mí me gusta o no Como decir Oh count No es bueno No Es dependiendo Lo que cada persona le guste A mí personalmente Llegó un punto En el que me daban ganas De salir corriendo De irme de ahí Me desesperaba demasiado Hacer el count Entonces como no me sentía bien En count Porque como que me desesperaba Y en pick Porque me dolía mi espalda Cuando lo hacía Decidí transferirme De departamento Aunque yo intenté bastante Hacer el pick Intenté 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 Y dije No He tratado Pero no puedo Me voy a cambiar Otra cosa importante Si tú empiezas trabajando En Amazon Y la posición La que sea No te sientes bien No te gusta O sea Para los gustos Los colores O sea No es que el trabajo Te tiene que gustar Obviamente Quisiéramos estar Trabajando En lo que quisiéramos Pero me refiero Un trabajo En el que definitivamente Sientes que te aburre mucho O que te estresa mucho O que es muy rápido Quieres algo más lento O es muy lento Quieres algo muy rápido Después de que tú Llevas trabajando En Amazon 30 días Amazon tiene esta opción En la cual Tú puedes aplicar Para transferirte A otro departamento Y así Ir viendo En qué departamento Te sientes mejor Las posiciones están Como ya les mencioné antes Está Stowe Está Count Está Pat Amnesty Y otras Y otras que probablemente Yo no las conozco Entonces como les digo Si no les gusta Lo que están haciendo ahorita Espérense 30 días Y cambien a otro A ver si en ese Se sienten mejor Y así Buscando hasta Donde tú te sientas bien Entonces yo decidí Hacer algo Que tuviera yo Que hacerlo un poco Más lento Más lento Que Pic Vine y decidí Y me transferí a Stowe Ahora que es Stowe Stowe básicamente Son productos Que vienen de afuera Tú los metes Físicamente Al estante Por ejemplo Los productos nuevos Que traen Te traen las cajas O te traen En contenedores amarillos Y es básicamente Lo contrario a Pic En Pic Tú lo sacas Y en Stowe Tú lo metes Entonces tú abres Las cajas Y metes los productos En los mismos pads Pero a diferencia de Pic Tú eliges Donde poner el producto En cualquier estante Que tú veas Que hay espacio Ahí tienes que poner El producto Donde tú quieras Hay ciertas reglas Que eso te lo van a explicar En Amazon Pero básicamente Ese es el trabajo Agarras el producto Que te traen Lo escaneas Y lo metes Lo escaneas Y lo metes Escaneas Lo metes Y estás así Todo el día Algo que les quería decir Con respecto a Stowe Es que el TOT Es como más Como más serio Por decirlo así Ten mucho cuidado Si estás haciendo Stowe Si vas a hacer Stowe Una vez tú metes Un producto Al estante El tiempo empieza A contar de cero Uno, dos, tres, cuatro Un minuto, dos minutos Me toca abrir una caja Me toca hacer otra cosita Por allá Asegúrate de seguir Metiendo otro producto Dentro de esos Tres minutos Porque una vez tú llegas A tres minutos Sin meter un producto Te empieza a contar Como TOT Y quizás agarras Tres minutos ahorita Luego dentro de quince minutos Agarras otros tres Ya son seis Entonces dentro de media hora Por X o Y razón Te toman otros diez minutos Ya son veinte Entonces Ten mucho cuidado con eso Entonces ahorita estoy en Stowe Haciendo Stowe Cuando yo me transferí De Peking a Stowe Yo no quería saber más de Peking Nunca jamás en mi vida Pero debido a que yo sé hacer PIC Y está en mi récord Que puedo hacer PIC Y tengo permiso para hacer PIC Y contar Cuando Qué sé yo Personas no van a trabajar Y necesitan gente en PIC Me llaman que vaya a hacer PIC Me llaman que vaya a hacer COUNT O me llaman que vaya a hacer algo Otras cosas Al principio Les soy sincera Me molestaba O sea Yo no quería hacer ya más eso Por eso me había transferido A hacer Stowe Que es lo que estoy haciendo ahora Pero a medida Lo fueron haciendo más seguido Que siempre estoy allá Estoy acá Ya como que me hice la idea Y gracias a Dios Yo le pedí a Dios mío Ayúdame A hacer este PIC Porque Yo sentía que No podía hacerlo Entonces gracias a Dios Me ha ayudado A hacerlo bien Y los consejos Que yo les di acerca de PIC Es porque Lo vine a aprender ahorita Que estoy haciendo Stowe Y que me mandan a hacer PIC O sea He aprendido A cómo hacer el PIC A modo de que no me moleste Mi colita Mi columna Y tranquila Gracias a Dios Haciendo eso Entonces hoy día Gracias a Dios Ya no me molesta Si me quieren hacer PIC Voy a hacer PIC Si me quieren hacer COUNT Voy a hacer COUNT Si me quieren hacer Stowe Voy a hacer Stowe A veces en otros departamentos Cuando no tienen gente De igual manera Te buscan Para que les ayudes De igual manera Si me necesitan allá Voy para allá Ahorita estoy en espera De hacer el Training Para el Learning Ambassador Que son los que entrenan A la gente nueva Para trabajar Sería entrenarnos Para Stowe De igual manera Una vez tú haces Este entrenamiento Y entrenas personas Tú siempre sigues haciendo Stowe Solo cuando te necesitan Vas y entrenas Gente nueva Entonces esta es mi experiencia Durante todo este tiempo Que he trabajado en Amazon Hay oportunidades Para personas Que quieran llegar a ser PA Que les dicen Que son como Menos que un Manager De igual manera Para llegar a ser un Manager También hay oportunidades Aquí en Amazon Hay ciertas cosas Que tú tienes que hacer Para que pues Te consideren Y te pongan ahí Eso realmente Yo no les puedo hablar mucho Pero lo que sí les puedo decir Es que sí hay oportunidad Si tú quieres hacer eso Ahora ¿Es pesado trabajar en Amazon? Sí Sí lo es Pero no es algo Que no se pueda soportar Como les digo Creo que depende Más que todo Del tipo de persona Hay personas Que les gusta Trabajar afuera En roofing En cortar grama Hay personas Hay personas Que les gusta Trabajar adentro En cocina Cocineros O sea Dependiendo De lo que a ti Te gusta hacer Mucha gente Le gusta Trabajar en servicios Al cliente Lidiar con el cliente Hay gente Que le gusta Atrás Como en Amazon No tienes que lidiar Con ningún cliente Como les digo Si se trabaja Pero es algo Soportable No es algo Que no puedas aguantar Hay momentos En los que se descansa Más que todo En pic Hacen muchos Stand ups Que le dicen Y es como Según lo que tengo Entendido Es que todos Los departamentos Tienen que ir Más o menos Como al mismo nivel Por ejemplo Si pic Está haciendo Demasiadas órdenes Los que hacen pic Son los que sacan Los productos De los estantes Que son las órdenes Del cliente Y lo mandan Para packing Para los que hacen packing Y packing Está como demasiado Saturado Entonces como que Te paran Y a veces Pueden ser una hora Dos horas Sin hacer nada Pero las demás Por ejemplo Stow Y count Que son las que yo he hecho Siempre estás trabajando Todo el día Otra cosa que les quiero decir Por lo menos En el Amazon En el que yo trabajo Si tú haces tu trabajo Ningún manager Ningún PA Nadie te va a ir a molestar A tu estación Tú pasas a tu estación Tú solito Todo el día Vas a break Vienes de break Hasta que tú sales Tranquilo Si tú haces tu trabajo Ahora el pago Antes se pagaba Cincenal Hoy día te están pagando Cada semana Cuando yo apliqué a Amazon Según me estaban pagando 15.40 centavos La hora No sé cuánto te aumentan Cada año O cada mes Cada seis meses No estoy segura Entonces hasta aquí este video Espero haber incluido Todos esos detalles importantes De igual manera Espero que este video Les haya sido útil Que les sea útil Y espero que les haya gustado Como siempre Muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y no olvides de dejarme Tus sugerencias de videos Que tú quieras ver En este canal Bye Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!